La integrante del famoso grupo RBD Anahi fue alcanzada por un objeto en la cara lanzado por un fanático durante el concierto llevado a cabo en Chicago estados unidos. Aquí te mostramos el video. Por eso como siempre te sugerimos que te suscribas a nuestro canal para que estés enterado de este caso y otras noticias como estas. Hazlo ahora presionando el botón de suscripción debajo de este video. A diferencia de otros artistas Anahi lo tomó con naturalidad se llevó la mano a la cara y volteó a ver a Maite para decirle que algo le había golpeado. como podemos ver. Luego de difundirse el videoclip seguidores de la agrupación pidieron a los clubes de fans que a través de su grupo soliciten por favor no arrojen objetos a los integrantes durante los shows porque aunque puedan parecer inofensivos si causan daños graves. Mientras tanto tu que opinas y al final te dejamos un video que nos muestra a Cristian Chavez su crítica por sacar la bandera de México LGBT en concierto. Así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo y si no te aparece el cuadro pues fácil el link está en la descripción de este video. Chau. Chau.